Llegó la hora, guapo. ¿Listo para una buena siesta? Para dormir en el río sin retorno. La jornada del día hacia la noche. Caracoles, tu dulce voz es música en mis oídos. Su gran amor me encadenó. Bella vaca me enamoró. No va a cambiar mi decisión. Voy a aventarlo. No hay otra opción. ¡Clarabella, me vuelves loco! Tan dulce amor, cielo en verdad. Cieno ojo a rojas que conquistar. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Adiós! Su lácteo ser me cautivó y con sus cuernos pierdo el control. Un tonto soy, pero es verdad. Su gentil mugido me hace suspirar. Resulta Juan y bruto es, pero ha tocado mi vacuno ser. Y mi mujer lo cautivó. Su tonto hablar me hace temblor de amor. ¡Ah! Gracias por ver el video.